¡Hola a todos! Aquí Arto con un nuevo video y este día muchachos estamos en un juego que he estado esperando ya durante un buen rato. Es uno de esos juegos que cuando los jugué me encantaron muchísimo y seguramente los que ya llevan tiempo en el canal saben que yo subí la primera parte de este juego. O bueno, la parte anterior, la parte primera de este juego, no importa. Hoy estamos en Life is Strange Before the Storm. Este Life is Strange es como una precuela del primer Life is Strange, así que técnicamente como que no es tan necesario haber jugado la primera parte que salió para entender esta porque es una precuela. Pero obviamente es mejor haber visto o haber jugado la primera parte para entender como las referencias que probablemente salgan en este. Y resumiendo un poco esto, la historia de este juego se va a basar en Chloe y Rachel antes de que llegara Max. Creo que Max no va a aparecer en este juego para nada y por lo tanto no vamos a tener como la de la cosa de rebobinar el tiempo y eso, así que vamos a ver qué tal. No quiero decir más, así que vamos a empezar con esto. Episodio 1. Despierta. No sé cuántos años atrás vaya a ser este juego. Bueno, años atrás, antes de que llegara Max otra vez a la ciudad. ¿Es Chloe la que está aquí? Ok, desafiando la muerte o algo así. No, no. Esta mujer está un poco loca. Ok, sí. Estamos con Chloe. No puedo creer que Firewalk está jugando un show en el viejo millón. ¡Sí! Mamá me mataría si supiera que estoy aquí. Oh, mierda, hermano. ¿Cuántos recuerdos? Este ha sido uno de los juegos que más me ha encantado en estos últimos años. Porque tiene una historia bastante pegadora, bastante fuerte. Bastante, ya saben. No hay que pasarse. No hay que pasar. No hay que pasar. No hay que pasar. Un momento. O sea, estoy un poco... Me erro un poco porque... La última vez creo que lo había jugado con Control. Y no tengo ni puta idea. ¡Buah! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Me encantan los subtítulos. Ok, supongo que tengo que encontrar la forma de poder entrar Porque seguramente no me van a dejar entrar A ver, antes de... Voy a hablar con él, que tal vez me deje entrar o algo No estoy seguro Espero que te pierdas Tienes que dejarme entrar Ok, mi carnet falso no sirve No me están dejando opciones Yo quiero entrar acá A ver, hablar con alguien para que me ayude a conseguir Nada como unas florecillas para demostrar lo maluco que eres Me encanta la moto A ver, que cosa A ver, tengo que encontrar algo para lograr convencerlo Que me deje entrar No sé qué, pero tengo que convencerlo Gente por acá peleando Deberían irse a un hotel Hijo de puta, me robaste Ah, perra Tranquilo, pero tranquilo Yo no me quiero meter en estos desmadres Muchos problemas A ver, caravana No estoy seguro Pared Pintada Oh, ya entiendo Ya, ya Pintada Era un poco literal No hay metanfetamina Caramel... No, no hay metanfetamina Esto no es absolutamente un laboratorio De metanfetaminas Claro que no, hombre A ver, igual tengo que Lograr convencerlo De alguna manera Pero es que no estoy seguro Oh, que tengo un diario Max, ¿sabes que cada vez paso más de ir a clases? Igual que tú pasas más de hablar conmigo Oh, ok A ver Max, esto ya es otra cosa Aquí puedo describirte todo lo que quieras Sin preocuparme por si me vas a responder ¿Es el diario de Max? O no estoy seguro Ok, hay muchas cosas como para leerlas Chloe Max cuando estaba más joven O sea, en ese tiempo El papá Y la nueva familia David y Joyce Oh, man ¿Qué coño quieren que le escriba? Que era el padre perfecto Que siempre estaba de cachondeo Y que nunca se enfadaba Que me trataba como una adulta Que se esforzaba para que tuviéramos lo mejor Oh, man Esto es triste, ¿ok? Ok Técnicamente es como un poco de historia de cada una Max Calfield es mi ex amiguisima del alma Desaparecida en combate Ok Probablemente luego empiece a leer más acerca de Lo que dice en el diario Para... ya saben A ver Vamos a ver Vamos a ver si me deja entrar ¿Qué quieres, chico? A ver, ¿tu moto? ¿Es eso tu moto ahí? Sí Es bastante molona Me encantan las flores que tiene a un lado A ver Déjame... Has iniciado un desafío de insolencias Esto... Esto no existía en el anterior ¿Cómo probarlo? Tengo que dejarlo claro A ver que no voy a parar hasta que me deje pasar En este modo puedes replicar con argumentos e insultos Para conseguir imponerte a los demás ¡Qué intenso esto! ¿No recuerdas cómo era ser adolescente? Es como una cosa... ¿Qué es esto? ¿Es como algo de combos o algo así? Que me sale la barrita plan abajo Que tengo que hacer Dormir Creía que estaba claro que es tu hora de ir a dormir Para ganar tienes que fijarte en lo que dice tu adversario Ok Para luego elegir una respuesta que le dé la vuelta a sus palabras No me voy a dormir Tu hora de irte a dormir No me voy a dormir Yo no duermo Es para débiles Realmente hermosa Pero yo todavía no lo sé Qué mona Ok Qué mona Pero no te conozco de nada Otra vez Fíjate en las palabras de tu rival No soy mona Mono es algo relativo No soy mona Mira mi cara ¿Me veo hermosa? ¿O me veo como que voy a caer tu a**? Ok 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 A veces las elecciones correctas no son tan obvias En este caso patio de recreo sería una buena respuesta a una niña A niña A ver Sería una buena respuesta a niña Ok No es tan Una chica como tú no puedo protegerte ahí adentro Tengo que darle la vuelta a esto No me preocupa No le estoy dando la vuelta Una chica como yo A ver Una chica como tú con una bici con flores No debería prestarme en lo que puedo hacer Esa es una tradición Samoana Tranquila Tranquilo Haz la vista gorda ¿Quién es tu jefe? A la mierda los jefes No debería de ir a la vuelta 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 Ok, creo que funcionó Pero está, o sea Es el primero, probablemente No sé, algunas decisiones O respuestas que no vayan a ser así de fáciles Así que probablemente mime mucho Esto es intenso ¡Dilia! 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 ¿Qué es esto? Alces, digo Ciervos con ojos brillantes ¿Qué lugar más raro? ¿Qué lugar más abandonado? O sea, un tipo de concierto en un lugar así Como que no pinta nada bien Para nadie Oh, espérenme No puedo perderme esto ¡Dilia! 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 ¡Aww! Está bonito Bonita A mí tampoco Chica borracha Ok ¡Ey! Despierta, mujer Camisetas Vendedor de camisetas A ver ¿Estás vendiendo ¿20 dólares? ¿Qué? ¿20 dólares Para un t-shirt? ¡Sí! ¿Dólares? Eso es cariño O sea, hijo de puta Maldito pelón ladrón A ver ¿Puedo coger? Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Vamos a soltarlo Espero que no lo vaya a matar a nadie ¿Qué? Tal vez no deberías Overcharge ¡Oh! ¡Dilia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vale! Oh, ya puedo conseguir Gracias por jugar Dick ¡Listo! Vamos por esa camiseta ¡Oh, sí! ¡Sweet, sweet victory! ¿Qué más estoy viendo? Eso es como 200 dólares Oh, creo que tengo que tomar La decisión de robarlo O dejarlo Las decisiones Afectan mucho En el juego Ok Esta acción Tendrá consecuencias Ok Ok La voy a tomar Solo esta vez Solo esta vez ¡Holy shit! ¡Soy rica! Claro Oh, man Nada más triste Que una cachimba ¿Cachimba? Gente por acá Cervezas por acá Oh, esperen ¡Eso es la misma! ¡Eso es la misma! ¡Yé! ¡Muy bien! ¡No se hagan más! ¡Muy bien! ¡Eso es la misma! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No se puede verle! ¡Tiense es la misma! Creo que el mismo Frank, o tiene que ser el mismo Frank que salía en el otro juego. Te vendí gripato. Mira ese get up. Estudios. Estás tratando demasiado. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para ver Firewalk, hombre. Son la caña. ¿Cómo te escuchaste de este pequeño chingón? Ha, la Internet. ¿Cómo más? ¿En serio? ¡F***! ¡Kids! ¡Oh, mierda! A ver, ¿vienes mucho por aquí? ¿Entonces, te vienes mucho aquí o...? Sí. ¡Cierto! ¡Es genial! Estoy muy feliz de que te apreves. A ver, un poco de amarilla. No, a ver, hasta luego. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. A ver, escaleras. Estás rotas. Estás rotas. Estás rotas. Vamos a ver esto. A ver, creo que ya puedo entrar. Ya, puedo entrar. Abrirse paso. ¡Esto vamos! Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Va a querer pelea. Oh, creo que no. Te has tropezado conmigo, Rey. Ah, mandar a la mierda. No me importa, hijo. Me importa una mierda. Nuevo diálogo desbloqueado. Quizás se vea mejor desde arriba. ¿Por qué siento que esa es mala idea? Pero no importa. Creo que es mala idea. Alta probabilidad de que se rompa algo. ¡Sí! ¡Aquí lo conseguí! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué? O sea, está como que todo bien ahorita. Algo me dice que algo malo va a pasar. No sé, es como... La sensación de que algo malo va a pasar. Oh, sí, lo sabía. Me has tirado las sorpresas. A ver, pedir perdón, marcharse. ¿Sabes qué? Me vale madres. Y el otro está en plaga. Y el otro está en plaga. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hey! ¡Dickhead! Elijo con cuidado esta acción. Tendrá consecuencias. Oh, fuck. Men, estas son las cosas. La decisión es que... Después es como que mierda. No debía hacerla. Atacar. Correr. Atacar. Correr. Atacar. Voy a hacer... Bueno... Vamos a correr. Vamos a correr. Tranquil. Ok, ya. ¡Oh, shit! ¡Headshot! ¿Rachel? ¡Rachel! ¡Vamos! No va a pasar. ¡Cantanme! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 Todo eso me recuerda a mi adolescencia. Ok, no. Pero yo no salía. Nuevo día. Un buen inicio. Bonita... O sea, no me voy a... Bonita... Bonita... Bonita escultura. ¡Vamos! 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 Así es el inicio ya. ¡Verdadero! Me gusta. O sea, es que yo creo que no tiene gran cambio. O sea, es el mismo cuarto. O sea, no tendría por qué ser otra habitación. O sea, es la misma que en la que estábamos en el... Primer Life is Strange. Es raro decir el primero, ok. Porque es el juego que va después de este prácticamente en historia. Pero... Técnicamente seguiría siendo el primero. Pero o sea, es técnicamente lo mismo. Chloe, al parecer, sigue como... Siendo un poco loca. O sea, desde que se murió su... Papá. Y... Lo que no sé es cuántos años... Antes... ¿Qué es esto? O sea, o si son, qué sé yo, meses. O sea, no lo sé. No lo sé, la verdad. Porque no me acuerdo cuánto tiempo tenía... Eh... Rachel. De haber desaparecido cuando... Llegó Max. No sé si es necesario dejar toda la... Cinemática. A veces lo único que quiero es cerrar los ojos y decirle al mundo... Se vaya a la mierda. Es clásico de Chloe. Las vas a leer. Llegó a escribir letras no leído a los amigos que te has olvidado. Frank. Frank. No tengo nada de Rachel. No sé por qué. Pero no tengo nada de Rachel. Curioso. A ver. ¿Qué cosas? Esto es de Max. O a lo mejor decido que... A ver. O a lo mejor decido que la Max del diario mola mucho más que la Max de verdad. Y vives aquí para siempre con mi ex mejor amiga imaginaria actual por correspondencia. O sea, es que ya se comunicaban y todo. Pero, o sea, no era lo mismo. ¿Por qué lo pregunto? O sea... Huelo. Huelo mierda. O sea... Es como... Es algo curioso. O sea, porque no... Yo no sé. Sabía como que mucho de Rachel. Porque no lo tocan mucho... O sea, de qué tipo de persona era en el anterior juego. Así que es como que... Se pregunta a Chloe. ¿Era realmente ella? Es como que... No sé. ¿Alguien importante? ¿Alguien como muy popular o algo así? No sé. Algo así como que me da a entender. A ver. Hay que cambiarse. Vamos a ver... Cajón. Siento que solo tengo ropa sucia o algo así. Ah, no. Esperen. Sí tengo. Tengo playeras buenas. Cuervo. No podía ponerme otra, creo. Bueno, supongo. Fresca. Claro, con cambiármela ya... Ya no huelo nada. Huelo bien. Es lo que importa. Se ve bien, hombre. Se ve bien. Tranquís. Es como que tenía otro... La Chloe... La Chloe que sale en el juego anterior es como que más... Loca. O sea, es como que más alocada todavía. Con el cabello azul y todo ese desmadre. Pero, o sea... Aquí como que iba empezando eso. No sé. A ver, cambiar. Cuervo, ¿no? A ver. Una que... Esta está bien. Esta no se ve mal. Me gusta. Siento que me veo muy femenino. Ok. Como que no da mucho todavía con... Creo que está bien. Creo que está bien. Creo que está bien. Donde... Puedes interactuar con un millón de cosas. Oh, ese CD que le había... Oh, oh, oh. Ninguna. Oh, man. Poder pirata. Hay como un montón de cosas que se pueden revisar. O sea, y... Para entender del todo bien la historia. Como que es bueno revisar... Todo. He guardado todo esto. Tienes que borrar esta foto. Mía bailando. Tú eres la única que consigue... Que me suelte así. Felicidades. Felices dos meses juntos. Elliot. A ver. ¿Qué otra cosa hay? Estaba orgulloso de mí cuando gané aquel concurso de ciencia. Sí, o sea, es que... Toda la historia de... Chloe cambió ya cuando su papá murió. Me salvó la vida lo de anoche. Surrealista. Ok, sí. Rachel es la última. Vamos a ver. Es la única fuente de información fiable en esta ciudad. Ask Miss Arcadia. Chloe Price. ¿Qué? Asunto. Victoria Chase ha comentado una foto en la que te ha etiquetado. Haz clic en el siguiente enlace para... Oh, mierda. No puede ser... Eso me da que pensar. Y no hay cosas buenas. Tienes sentimientos. Rachel. Firewall. Qué envidia. Estás guapísima. ¿Quién es la otra? Debra no sé... ¿Qué? Debra no sé qué. Debra Borgen creo. Qué divertido. Buenora por ellos. Trevor. ¿Quién es... ¿Quién es... Debra Borgen? La que está con Rachel en la foto. Joder. ¿Qué es Chloe Price? Taylor Rachel. No estaba invitada a tu fiesta de anoche. Me pareció raro que no viniera... Que no viniera. Tazca. Ay, no. Gracias, tío. La, la, la. Menudo diálogo de besugos. Oh, mierda. Las típicas fotos que aparecen luego de una fiesta en plan... Con gente desnuda y eso. Lo de menos. Don Tiburón. Fun fact. Los bebés tiburones se comen a sus hermanos en el útero. Oh, mierda. ¿Qué es esto? De pequeña soñaba como... Como montar unicornios, pero luego todas murieron. Arrancar. ¿Saben qué? Lo voy a dejar. Vámonos de aquí. ¿Cuánto bebí anoche? Nada. Solo agarré una cerveza. Probaré la... Ah, ok. Excelente idea. Ok. Ok, es la misma casa. A ver, el teléfono de mi madre. ¿Será que sería bueno revisar un poco para... que nadie quiera encontrar? Ok. A ver, vamos a llamar. Ya está. Da igual. No quiero ver más. ¿Cómo es posible que mamari esto cada día y no se ve lo que es un teléfono que está grabando? Oh, fuck. No lo sé. No lo sé. Mmm. ¿No voy a llamar? ¿O sí? ¿Dónde está mi teléfono? Vamos a ver. Parece que mi móvil está cerca. Pero... Oh. Lo veo. Oh, no, no. ¿Qué es esto? ¿No era esto? ¿Por qué suena que está aquí? O sea, pero no... Algo me dice que está dentro del baño, ¿es van a ver? No más cuelga sus canas para impresionar a su novio. Mierda, ¿dónde está mi teléfono? Dice móvil. O sea... No, ok, no. Sí, estaba ahí. Error. Ok, listo. Mensaje nuevo de mamá. Mensaje nuevo de Elliot. Frank. Eh, Max. ¿Qué dice Max? Oye, charlatana. ¿Qué te cuentas? ¿Max? ¿Cómo retrocedo? A ver, mensaje de mamá. ¿Piensas venir a casa esta noche? Chloe, ¿vas a estar en casa a tu hora? ¿Habrá consecuencias? Me está amenazando mi mami. Chloe, ¿sabes? Trae mi bolso. Y trae mi bolso si haces el... Ok. No los leí todos. Creo que vi la bolsa de mamá en su habitación. ¿Cómo puedo ver mi teléfono? O sea, que me faltaron unos mensajes. Elliot. Eh, ya van tres veces. Ya me lo sé todo. ¿Qué? ¿De qué hablan? Mierda. Mierda de examen de inglés. Cateo fijo. Ah, sorry. Nah, creo que me salvo. Guay, ¿qué haces? Nada, tengo cosas que hacer luego. Ah, vale. ¿Has terminado los deberes de química? No. Ya van tres veces. Ya me lo sé todo. Ok. ¿Qué dice Frank? Venga, hazme un precio. Te veré. Te veré si tienes el dinero. Ok, negocios. Ok. A ver, el bolso de mi madre. Seguramente me esté saltando alguna que otra cosa. Porque hay muchas cosas que ver y así. Entonces probablemente sí me salte un par. ¿Qué es esto? Si alguna vez soy tan imbécil, compadre. Oh. Ok, creo que... Dinero al instante, anillo de diamantes, valor metálico, valor tienda. Oh, ok. ¿Dijo que le llevara el bolso? I hate that she hides all our pictures of dad. What's the matter, mom? You don't want dad to see your new boyfriend? Colocar incomodable. Dijo que el bolso Pero no sé dónde está Oh, bolso Listo Creo que debí mirarlo antes Oh, ¿puedes grabar mi teléfono también? Oh, mierda No más doble Necesito hablar con ti Ya voy, madre Botón incierto para bajar las escaleras Ok, vamos a ver qué pasa Ok, desayuno, lo que me espera Hay muchas cosas Creo que eso ya lo había visto O sea, porque Feria de empleo Las empresas quieren conocerte La, la, la Ok No Mesa A ver, dejaré el bolso Se voy, madre Tranquila Tranquila Y bueno muchachos Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Me está encantando el juego Me gusta, me gusta como saber Qué, qué es lo que pasó antes De todo lo que ya viví en el otro juego Así que seguiré jugando más Y pronto les voy a subir la siguiente parte Y nada más Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Si eres nuevo no estás suscrito Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!